El derecho es la base de la convivencia entre particulares, estructura al Estado y protege a las personas frente al poder público. Celebro por ello que en cumplimiento de la trascendente reforma constitucional del 6 de junio de 2011, el Honorable Congreso de la Unión haya aprobado el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo. Debo destacar que esta nueva ley es resultado de un gran esfuerzo conjunto de los poderes de la Unión. Esta nueva ley adopta figuras jurídicas de avanzada. Son múltiples y profundos los cambios que se han logrado. Se amplía la esfera de protección a los derechos. En adelante, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte. Otro cambio cualitativo es que se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma general por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se eleva la eficacia de la justicia mexicana. Para este efecto, se establece la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Otra innovación que fortalece la eficacia y, sobre todo, la adecuada interacción entre los poderes es que se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo Federales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público. Se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se crean los plenos de circuito, otorgando a los actuales circuitos judiciales una autonomía relativa. La inclusión de estas figuras y conceptos jurídicos marcan el inicio de un juicio de amparo más accesible para todas las personas, expedito y con mayor amplitud en sus efectos de protección. Con nuevas y mejores leyes, juntos estamos moviendo para bien a todo el país. Nuevamente, señores integrantes y titulares de los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, muchas gracias por estar presente en este acto promulgatorio de esta nueva ley de amparo que habrá de garantizar la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos. Muchas gracias.